Este blanqueo tiene la particularidad de que para declarar la plata y dejarla fuera tiene más o menos el mismo costo que el de Macri. Pero tiene una particularidad y es que para blanquear plata, hasta montos chicos, 100.000 dólares, una cosa así, no tenés que pagar nada. Y eso es lo que yo creo que... Pero este blanqueo tiene su objetivo que, además de blanquear capital, tiene como objetivo traer dólares al centro del sistema. O sea, los dólares, lo que está buscando el gobierno son los dólares que la gente tuvo que negrear por el cepo y que los tiene entonces en una media de sus casas y que la pongan dentro del banco. Esa parte... En la genética del blanqueo está la idea de pongan dólares en los bancos que no le vamos a cobrar nada. Ah, sí, sí, sí. Ahora, si vos tuvieras que vos tomar la decisión, ¿qué harías de estas opciones que estamos barajando? Donde justamente lo que estamos viendo es que te presiona el fondo, que el mercado también te está presionando. Nada, es lo que estamos charlando, ¿no? Como que tenés que tomar alguna decisión rápido. Si vos tuvieras que tomar la decisión, ¿por dónde agarras? Yo trataría de salir del cepo lo más rápido posible, porque lo del FMI es para ganar tiempo, ¿no? Es para ganar unos meses más del cepo. Y, además, no podés saber, a priori, cuánto ganás realmente, porque podés estar perdiendo tiempo. Y, por ejemplo, yo devalúo, corrijo el tipo de cambio, me sube la inflación del 4% mensual que estamos teniendo, se me va al 6% mensual, a retrocedidos casilleros. Claro, ahora 6% mensual de inflación, te dicen, che, el crawling del 3%, no sé, ponés un nuevo crawling de 2%, ah, te quedó, vale, el crawling del 2%. Entonces, a los dos meses estás igual que como estás ahora. Me parece correcta la postura del gobierno de tratar de ir directamente a salir del cepo, no aflojar con eso. Ahora, la cuestión, lo que sí me preocupa es que no estés acumulando dólares, ¿no? Que no, que no estés... No estés acumulando dólares en las reservas. Claro, claro. ¿Pero vos por qué decís esto de... Estoy más con la postura del gobierno que salir del cepo, digamos, vos pensás que mi ley... Digamos, él sí quiere ir por ahí, digamos. Lo que digo es, no se resuelve este problema hasta que no salga del cepo. O sea, cualquier problema tipo de mercado cambiario, no se resuelve hasta que no tengas un mercado cambiario que resuelva el problema por vos. Ahora, te hago una cuestión. Porque te digo una cosa es, el diagnóstico está claro, digamos, la salida del cepo permitiría justamente el ingreso, digamos, de dólares en algún momento, porque ahora no entran, porque ya sabemos todas las trabas que hay de salida. Pero yo te hago este esquema. Vos anunciás la salida del cepo. No crees... Es lo que yo creo. La demanda de dólares va a ser tendiente infinita en el momento uno, porque vas a tener todos queriendo dólares. Porque dices, che, muchachos, ya salieron del cepo, quiero dólares que no hay. ¿A dónde se te va el tipo de cambio? No sé si se va. ¿Por qué se te va? Primero, vos podés comprar toda la que quieras hoy al contado con liquidación. ¿Por qué no sé si te van todos corriendo al contado con liquidación? Si podés comprar toda la que quieras hoy. No, está bien, pero hay restricciones que si comprás en el contado con liqui, después no podés importar en el MULC, digamos. Y bueno, pero si tu problema es el tipo de cambio, hacelo. No entres más al MULC. Si vos quedés dólares desesperadamente a cualquier precio, no entres más al MULC y compras el contado con liqui. O sea, te está diciendo que no es que la gente quiera cualquier cantidad de dólares a cualquier precio. No, no, no. Ese límite está puesto. Sí hay un límite de 200 millones de pesos diarios de operación de las ALIX, que es bastante, para operar el contado con liquidación. Pero yo no creo que puedas superar el contado con liquidación. Por la misma razón, si vos estás tan desesperado por dólares y compras todo el contado con liquidación, girar los dividendos al contado con liquidación, hacer lo que quieras hacer al contado con liquidación. Bueno, claramente no se hace, porque les parece muy caro a algunos. Entonces, me parece que... Porque no te olvides que hay una oferta del 20% de las exportaciones ahí en el contado con liqui que está chata, ¿no? El total al menos es eso. Bueno, bueno, pero está bien, cuando vos... No sé cuándo... Digo, porque no es un dólar libre el contado con liqui. No, no es totalmente libre. Pero si vos unificás, vas a tener 100% la oferta ahí. No, lo que yo digo es... Ojo que el mercado te dice, no, este... Si abrís el cepo salgo corriendo. Bueno, pero salís corriendo ahora si podés. Es más barato. Ponele que sí. Ponele que sí. Ponele que suba el dólar. ¿Por qué no salís corriendo ahora? Que es más barato. Que es lo que va a ser cuando abren el cepo. Ah, bueno, no, porque es muy caro. Entonces, no es un problema de salir del cepo. O sea, es que hay una restricción de precios en el tipo de cambio. Tampoco vas a comprar dólares al infinito, ¿no? Ya la economía está muy dolarizada, muy poco especificada. Y los pocos pesos que quedan no van a comprar dólares a cualquier precio. Están buscando un precio bueno que ya se pueda. Entonces, para mí... Es más... Yo soy de los que pienso... Yo soy más, en ese sentido, más ortodoxo que el gobierno. Yo pienso que si vos salís del cepo... Hubieras salido del cepo al inicio, ¿no? Ahora. No vas a tener una carrera infinita por los dólares. Porque nadie sale a comprar a cualquier precio. Parece que en algún momento se hubiera limitado. Y aunque tuvieras un sacudón de dólares al principio, de suda el dólar, la baja posterior hubiera sido también importante. Entonces, aquel que terminó comprando dólares a... A cualquier precio, no sé. Se fuera a mil... Dos miles. Y después bajas a mil doscientos y te querés matar. Sí. Y eso hubiera pasado relativamente rápido. Claro, no estoy en el Ministerio de Economía, no tengo que poner la cabeza ahí abajo de la guillotina, así que esa es mi opinión. Pero yo estoy en la postura de que no te van a comprar cualquier precio. No todo precio está habilitado para la compra de dólares. Tampoco hay suficientes pesos como para hacerlo. Me parece que el gobierno debería ir por la salida del cepo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Tratar de estirar los temas con una devaluación de lo oficial para que, bueno, que haya un poquito más de dólares un tiempo más, pero eso te puede costar un poco más de inflación. Y volver a empezar la historia, o sea, retroceder la historia dos meses para atrás, no me parece la mejor solución. Creo que si hace lo que dice el FMI, lo que te va a pasar es eso. La inflación te va a subir al 6% mensual, al 5% mensual. Está bien. Ahora el tiempo que a mí me asalto, sí, bueno, vuelvo a poner un crawling pack de 2% mensual, pero ya estoy... Al mes y medio te van a decir, che, pero pará que la inflación fue 5, y vos estás devolviendo al 2, de otra vez, que has trazado. Y esa cuenta nunca acaba. Sí, sí, sí. Así que vos serías más audaz de lo que hasta ahora fue el gobierno, en una salida total del CEPO lo más rápido posible, y vos crees que, por poner, digamos, el tope de la cotización del dólar hoy, del dólar liberado sin CEPO, es lo que uno ve en el contado con líquido, unos 1.300 mangos, lo cual implicaría, hoy la brecha está en el 45%, un salto de esos, del 45%. Esto puede pasar. Es más, yo creo que, de hecho, si vos salías, no vas a ir al libre totalmente, vas a quedar en algún punto intermedio. Ah, o sea, vos sos más optimista, ni siquiera pensás que vas a ir a lo que hoy se contó con líquido 1.300, sino que puede tener un valor intermedio. Valor intermedio, sí, sí, sí. A la larga, ¿no? En el inicio sí va a saltar el contado con liquidación, pero después si te corriges, porque un tema que pasa es que no tendrán capitales, así. Entonces, en algún momento tiene que entrar los capitales, y cuando tiene que entrar los capitales, ¿qué te entran? Tiende a la bajada del tipo cabe, no a subir. La pregunta es si, digamos, Lo que pasa es que el timing para hacer eso, que era al principio del gobierno, ya se pasó, digamos. Ah, entonces hoy vos pensás que... No, no, que lo podés hacer en 460, si vos lográs acumular los dólares, acumular algo más de dólares, y cerrar un poco la brecha, te diría que ahí sería el momento de tratar de salir de Cepo. Y lo que pasa es que no vas a acumular, por eso te digo, acá no vas a acumular, es lo que veníamos hablando. Bueno, pero pará, tenés el blanqueo, con el blanqueo podés acumular dólares, por eso te digo, hay un par de jugadas que tenés como para acumular unos dólares adicionales, ¿no? Que es lo que me parece que deberías empezar a pensar ahora, che, pará, quiero salir de Cepo. ¿Cómo debería ser ahora el esquema? Quiero salir de Cepo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de Cepo? Y tratar de respetar la brecha lo más posible y acumular dólares. ¿Qué tengo para acumular dólares? Y puedo... El blanqueo, bueno, aprovechemos el blanqueo, por ahí, no sé, te pido un préstamo a... que anticipen liquidaciones las exportadoras y acumular todos los dólares que puedo, tomo alguna medida para bajar la brecha y vendo algunos dólares, alguna cosa así, y ahí salgo del Cepo, ¿no? Pero es como que tenés que tomar carrera para salir de Cepo, es un salto que tenés que dar. Y antes de salto tenés que ir a paso por atrás y tomar carrera. Sí, sí. Ahí me acaba de escribir Caballo, en su blog, te leo por lo menos la parte, esta medular que estamos nosotros charlando, dice Caballo, para avanzar hacia la unificación del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre, se debería manejar el ritmo del crawl con que se ajusta el tipo de cambio oficial y la tasa de interés, de tal forma que la brecha tienda a cerrarse. A partir del encuentro, los dos tipos de cambio, el sistema monetario comenzaría a funcionar como competencia de monedas y flotación administrada, el tipo de cambio imitando al sistema monetario que ha funcionado muy bien en Perú y completa Caballo. Por el momento, el ministro de Economía desmiente que vayan a producirse estos cambios durante el año en curso, a menos que se consiga un nuevo acuerdo con el FMI, que signifique aporte de fondos frescos para reforzar las reservas. Pero es poco probable, dice Caballo, que encuentre un clima favorable a ese tipo de negociación con el FMI si antes no adopta medidas para el incremento de las reservas como la que acabamos de describir. Lo que sin lugar a dudas no va a ocurrir es que en los próximos meses se eliminen en forma total todas las restricciones cambiarias y se decida la unificación y liberalización del mercado cambiario admitiendo una devaluación significativa del peso. Eso es lo que acaba de... Caballo, lo que sí es lo más o menos que yo te digo, lo que él dice es... Es esta nuestra charla de hoy. Necesitas ir hacia acumular alguna reserva de alguna manera y bajar la brecha para salir del cepo. Esas son dos cosas que tiene que lograr para salir del cepo. Previo a salir del cepo. El tema es conseguir los dólares que te permitan bajar la brecha. Claro, es lo que dice... El fondo no te lo va a dar. Empezá a manipular la tasa y el curling pay de alguna manera para hacerlo. Yo creo que eso... No sé si te va a conseguir dólares. No sé si te va a conseguir dólares con eso. Lo que te digo es... Lo que plantea es subir la tasa de interés y de qué manera atraes... Claro, lo que está diciendo es subir la tasa de interés, acelerar un poquito el ritmo de evaluación y con eso vas a cerrar la brecha y apretar el... Claro. Y lograr conseguir algunos dólares. Esa es la postura de Caballo. Es razonable. Yo lo que digo es, bueno, por ahí... No sé si te conviene cambiar el ritmo de evaluación porque ahí está en el fondo tu ritmo de inflación. Digamos, no tenés tanto margen para bajar la inflación si subís el ritmo de evaluación. O sea, podrías tocarlo, pero marginalmente. ¿Qué si llegué a devaluar al 2,5%? No hace nada con eso. Por ahí subir la tasa sí es alguna herramienta, pero yo creo que por ahí subiendo la tasa con el activo capital y alguna cosita más por ahí podés tratar de cerrar un poco la brecha y conseguir los dólares. Pero la idea es la misma. Necesitas conseguir dólares y bajar la brecha para salir del cepo. Para ver las condiciones para salir del cepo. Ese es el punto. Sí, 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 sí. Este... El tema es que posiblemente lo que estés pensando es que si vos efectivamente incrementás la tasa de evaluación en el Crolling Peg y te genera más inflación, estás como adelantando la inflación si vos directamente soltarás o salía del cepo en vez de... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que ahí no sé cómo la vendés esa porque es cierto. Yo prefiero que salí del cepo y no tener inflación sin salir del cepo. ¿Viste? Te van a... Es un tema político el gobierno ese, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso vos habías hablado de un gobierno de transición, de un esquema de transición porque estamos en este momento de antes de la definición, digamos. Claro, este es un esquema de transición. Para mí, el programa económico del gobierno real empieza cuando salga del cepo. Ahí es donde el gobierno dice, bueno, ahora ya está, ya salí del cepo, ya salí de todos los, digamos, los mejunjes que tenía la economía anterior asumiendo el equilibrio fiscal y ya tengo el equilibrio fiscal, ya salí del cepo. Bueno, ahora empieza lo que mi ley quería hacer, de hecho, la ISAR, competencia de moneda, la mano en coche, la regular, etcétera, ¿no? El tema es que la sociedad, digamos, todos entiendan que, y bueno, si este camino es de transición, el siguiente paso sea el definitivo en función de nada, de mejorar esa expectativa, de que no crean, no sé, los empresarios que dan laburo, que sea el momento para despedir porque ven que efectivamente la economía más rápido, más temprano que tarde, levante la actividad, eso, necesitas, el gobierno había montado, disculpame, el gobierno había montado un relato en base a la desinflación de que estaba todo bien y lo siguen diciendo, digamos, vamos por el camino correcto, que es lo que mi ley dijo ayer, había dicho esto, entonces, si vos ahora cambiás y corres el riesgo de que no te crean. Bueno, sí, a ver, para mí, por eso te digo, para mí, por eso sería un error cambiar el ritmo de evaluación, tendrías que tratar de evitarlo. Ahora, está claro esto que dice Cavallo, entonces, para vos no, digamos, porque cambia el ritmo de evaluación y se genera. yo estoy de acuerdo con lo que Cavallo plantea como objetivos, con lo que dice Cavallo que necesita el gobierno para salir de cepo, más reservas y menos brecha, eso es lo que está para salir de cepo. Cavallo propone una forma de conseguir eso que es subiendo la tasa y cambiando el ritmo de evaluación. Para mí, cambiar el ritmo de evaluación es un arma de doble filo, peligrosa. subir tasa podría ser perfectamente. Podría ser perfectamente. Sí, sí, sí. Y creo que tengo que usar otra herramienta en vez de cambiar el ritmo de evaluación. Nada más, esa es mi única diferencia. Después, el resto me parece que es completamente racional. Ahora, está claro que esta es la parte más delicada de este programa de transición del gobierno. ¿Por qué decir la más delicada? Porque todo esto que estamos hablando es delicado, es delicado de salir del cepo sin un sacudón de evaluatorio, sin que te genere un retroceso en muchas de las cosas que logró el gobierno en estos meses. Tenés que acumular reservas, tenés que cerrar con el FMI. En enero tenés vencimiento de deudas ya con los bonistas globales, que te piden una corriente sin cepo. O sea, empiezas a hacer todo ya más delicado, más de negociar, más de hacer las cosas bien y no cometer errores. en estas cosas nos podés cometer muchos errores. En términos de actividad económica, digamos, ya tuvimos el piso, está todo abierto porque efectivamente estamos viendo que si hay un salto inflacionario, digamos, empieza como el partido de vuelta, ¿no? pero... Por eso te digo. Pero para mí la actividad económica tocó un piso en marzo. En general, por ahí algunos sectores en abril. Rebote se está viendo en algunos sectores, pero no en todos. La industria, ayer sacamos el índice de producción industrial, mostró una caída del 9,8% respecto a mayo pasado y una caída respecto a abril. Volviendo a los niveles de producción industrial de marzo. O sea, marzo de abril había subido y bajó después en mayo, pero estás más o menos en el mismo nivel de marzo. O sea, que tampoco puede decir que la industria se está recuperando ahí en el piso. Por suerte, si querés decir algo bueno de eso, es que tampoco está cayendo. Se quedó en el piso de marzo y por ahí no había hubo alguna fluctuación por nada más. El sector de la construcción sigue igual en el piso. No parecería estar que sigue cayendo, pero tampoco está recuperándose. Y estás ahí en muchos sectores todavía en el piso tocando piso y otros sectores con alguna señal positiva. Todo por ahora muy suave si hay señal de recuperación o no. pero para mí por lo menos si no hay un salto de inflación de nuevo, si no hay nada inesperado, deberías empezar a haber alguna recuperación en algún momento. Lo que pasa es que acordate que digamos, a ver entre los próximos tres meses, cuatro meses. Lo que pasa, Fausto, que supongamos el esquema donde el gobierno, le creemos al gobierno que dice, no, nosotros no vamos a hacer nada, vamos a tratar de juntar dólares, digamos, Caputo dice, el crawling no se toca, no vamos a devaluar y listo. Entonces, en ese esquema lo que tenemos por delante son más, lo que hablábamos al principio, más turbulencias posiblemente cambiarias, más presiones cambiarias y ahí yo no sé si da como para pensar que la actividad va a mejorar, ¿entendés? Por eso, por eso digo, ese es el momento más delicado de este programa, de este programa. Claro, por eso vos decías eso. Es el momento delicado, cometés un error y se te va el demonio, perdés mucho lo que ganaste, me parece que es la parte más delicada. Claro, claro, y vos en esto, si cometés un error y se te va todo el demonio, tú, lo que vos harías es salir del CEPO y dar ese paso. Sí, porque si yo cometo un error saliendo del CEPO, a ver, si yo cometo un error salgo del CEPO demasiado temprano, bueno, tendré un mal periodo, unos malos meses, pero salir del CEPO, pero quedé libre, digamos, y se hace otra economía sin CEPO cambiar. Sí, sí. Creo que ya está, a ver, creo que ya tenés suficientes salidas en el Banco Central como para sostener, se ha mejorado bastante el balance del Banco Central, igual prepararía la salida del CEPO, no lo haría ya, sí, a lo bruto, prepararía, vería si puedo conseguir, sí quisiera tener la ley de base aprobada para hacer el CEPO, definitivamente aprobada, claro, sí, 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 para tener el blanqueo como posibilidad de conseguir divisas adicionales, bajar el impuesto país, y después tratar de ver si aún, si puedo conseguir alguna divisa adicional de exportadores o lo que fuera, por ahí subir la tasa de interés un poquito para, para, para estimular el cierre de la brecha y mucho más, ¿no? A ver, sí, Fausto, gracias por esta charla, fuimos a fondo, en el mes, es que es la parte más delicada de la economía, la verdad que es divertida, va a ser la parte más divertida para los economistas discutiendo estas opciones, para los economistas, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que para los economistas es más divertido, pero para, pero sí es cierto que para, hay que pasar este momento, porque hay que salir de este, termina con el esquema del CEPO cambiarlo, si no, no tenés nada, si no, con CEPO no tenés crecimiento económico, no tenés mejora de los salarios, no tenés un pomo. Sí, 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 está bien, sí, no, yo coincido que es un momento súper delicado que se sumó hoy, para mí, el tema este del fondo, digamos, el que tenía, que más te estaba, o el que, el que, vamos a ponerlo así, el que Milley pensaba que más lo iba a bancar era el FMI y que se le hagan la selfie con Cristalini, buena onda y la sonrisa, es el que ahora le está diciendo, che, mirá, tomá esta medicina amarga, que es justamente lo que Milley no quiere hacer, y por eso se enoja, y por eso hoy estamos hablando de ese tironeo con, ni más ni menos que con Rodrigo Valdés, digamos, el número uno que sigue el caso argentino, donde, digamos, lo que ve Milley es que se le va el, eso, quien más debería estar sacándole, poniéndole el banquito y diciéndole, macho, estás haciendo el ajuste más formidable, sos el mejor, y le está diciendo, no, esto que estás haciendo no sirve, entonces. Claro, para mí, por ahí justamente con el gobierno dice, esta es la parte más delicada de todo y vos venís a molestar con, claro, puede ser también eso, ¿no? que es así, ¿no? Gracias.